y nos ponemos al día con la farándula con noticias nada alentadoras y es que falleció Marisol Maralet que es la primera Miss Universo de Puerto Rico. Obviamente esto ha dejado luto en la isla Malaret de 73 años que después de entregar la corona se mantuvo activa en los medios de comunicación y en el mundo empresarial. No se ha revelado la causa de su muerte. Famosos desde Osvaldo Ríos hasta otras Miss Universo como Dayanara Torres y Denise Quiñones han expresado su sentir por la pérdida de este ícono que puso en alto el nombre de Puerto Rico que en paz descanse. Y mire una de las estrellas de la saga Jurassic Park dio a conocer que lo diagnosticaron con cáncer de sangre en etapa tres por lo cual tuvo que recibir tratamiento y se trata de Sam Neill quien interpretó al paleontólogo Alan Grant. El actor de 75 años compartió con sus fans que lleva ocho meses ya en remisión y se siente muy bien. De hecho en los próximos días va a comenzar a trabajar en una nueva película. Muy buenas noticias. Y quien también atraviesa un problema de salud es la madre de Shakira y es que la señora Nidia Ripoll quien según fuentes cercanas a la cantante ha tenido que ser hospitalizada en Barcelona a causa de una trombosis. Nos enteramos que la señora se sintió mal, la llevaron al centro médico el viernes y ahí fue que le detectaron esta trombosis en una pierna. La gran suerte fue que el coágulo no le llegó al cerebro. Se espera que ella sea dada de alta mañana mismo. Y a quien llevaron de emergencia al hospital fue a Lupillo Rivera y lo operaron por una apendicitis. El toro del corrido se disculpó por tener que suspender sus shows o posponerlos por ahora en la Ciudad de México y en Michoacán ya que debe guardar unos días de reposo. Según el comunicado regresará a los escenarios a partir del 30 de marzo y su pareja publicó esta fotografía pues agarrándole la mano pues sabemos que lo está cuidando en todo momento. Y ya que estamos hablando de los Rivera en exclusiva estuvimos en la fiesta de Juan y su esposa Brenda que anoche renovaron sus votos. Esta ceremonia se transmitió en vivo aquí por Telemundo pero lo que usted no vio fue la tremenda pachanga que duró hasta altas horas de la mañana. Vámonos a México con Magalia Ayala que nos cuenta todo lo que sucedió Maga. ¿Qué tal Jessy? Besote hasta allá. Bueno estuvo buenísima la fiesta. El baile bueno ni se diga. Por otro lado minutos antes de esta celebración te informo que Lupillo Rivera dio a conocer a través de un comunicado que fue intervenido quirúrgicamente. ¿Qué dice la familia al respecto? Aquí la historia. Camina en rumbo a la recepción de su fiesta Juan Rivera y su esposa Brenda después de haber renovado sus votos ayer en la casa de los famosos. Felicidades. Qué maravilla, qué día, qué noche tan preciosa, qué día tan especial. Me da un orgullo poder compartir el amor que yo le tengo a este hombre delante de todos. Deliciosas bebidas sin alcohol y bocadillos mexicanos degustaron los invitados. Doña Rosa prefirió algo más clásico. El cantante Jorge Medina fue el encargado de ponerle sabor a la fiesta. Tenemos vidas similares pero cuerpos distintos. Yo siempre he dicho a mí mi mujer me hizo hombre porque ella me fue llevando poco a poquito. Oye, yo sabía que había banda y dije incómoda para bailar. Es necesario, ¿a poco no? Qué comodidad, pero qué bonito momento. Puso a bailar a todos. Las que le sacaron brillo a la pista fueron las actrices a Leida Núñez, Osmariel Villalobos y la conductora argentina, Samira. Las horas pasaron y las zapatillas parecían estorbar. Y aprietan los zapatos, ¿verdad? Están muy altos. Están muy altos. Creo que me voy a quebrar el tobillo, entonces voy a hacer un ajuste pequeño. Es que se los he quitado varias veces. Nunca se los había puesto. Eran como novios beso y beso. El momento más emotivo fue cuando Jorge cantó uno de los temas favoritos de Jenny Rivera. El que no anduvo en la pista fue Pedro Rivera Jr. y su esposa, que prefirieron gozar desde su lugar viendo a su familia feliz, aunque seguramente con el dolor persistente de la ruptura familiar que continúa. Minutos antes de la ceremonia, el cantante Lupillo Rivera publicó en sus redes que el sábado tuvo que ser operado de emergencia por un problema de apendicitis. Pero tu hermano Lupillo también está en el hospital. Lo invitaste, disculpa. Hoy es día únicamente de mi esposa, de nuestros votos y nuestra familia. La verdad, esperamos que este día sí creo que tu público quería verlos ya juntos. Tiempo al tiempo, Dios nos dará la oportunidad de arreglar las cosas a su tiempo. Amo a mi hermano, espero que él siempre lo sepa. Yo sé que él me ama y sí, ojalá que espero en Dios que él esté bien y le doy gracias a Dios, según mi papá, que ya está mejor. Rosy Rivera espera que pronto se dé un acercamiento con todos los miembros de la familia. Y bueno, ellos tratan de evitar tocar este tema por toda la situación que están viviendo. Regreso contigo, Jessy. Claro, entendible. Muchísimas gracias, Magali, por meternos en esta fiesta que se ve. Estuvo buenísima. Felicidades a todo el equipo de producción que lo hizo posible. Y mire, nos acabamos de enterar que hace unos minutos Lupillo ya fue dado de alta, así que le deseamos muy pronta recuperación y, por supuesto, que viva el amor, señores, y la paz sobre todo. Amigos, les cuento que Bad Bunny enfrenta una demanda multimillonaria por parte de su exnovia, Carly de la Cruz, que sostuvo una relación con el Conejo Malo entre el 2011 y el 2015. Ella entabló una demanda en Puerto Rico pidiendo 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos de autor y daños y perjuicios. La demandante alega que ella grabó esa famosa frase Bad Bunny Baby a petición del cantante y que luego esa grabación se usó sin su consentimiento en el tema Pati, así como en la canción 2016 del último álbum del reguetonero, quien, por cierto, hasta el momento no ha dicho nada al respecto. Y durante su presentación con OV7, Kalimba rechazó las acusaciones de abuso sexual que hizo la cantante Melissa Galindo en su contra. Esta sucedió tanto en los conciertos de Las Vegas como en el de Los Ángeles. Erika Saba le mostró su apoyo al cantante, asegurando que todos han pasado por momentos complicados, mientras Kalimba lloraba en brazos de Mariana Ochoa, su otra compañera. Acto seguido, Kalimba proclamó su inocencia. Escuche lo que dijo. Ustedes no merecían que por alguien más yo no me he parado hoy aquí, así que contacto y con lo que fuera yo aquí estoy para ustedes. Las personas que me conocen, las que ya es mi esencia, saben que perfecto no soy, pero que definitivamente lo que ha prevalecido en mi vida siempre ha sido el amor, que soy un hombre íntegro, que soy un hombre amoroso y agradezco mucho lo que acaban de hacer. Vamos a darles un gran espectáculo. Mariana Ochoa tildó las acusaciones de mentiras y dijo que eso no se vale, sobre todo salir a difamar. Como le hemos informado, la cantante Melisa Galindo alega que Kalimba le tocó sus partes íntimas sin su consentimiento. Y hablando de notas mucho más agradables, Yailin regresó a las redes sociales una semana después de haber dado a luz a su primogénita Catleya y pues le han llovido las críticas por este ajustado vestido azul que lució, que mire, la verdad se ve espectacular para hacer una semana de haber dado a luz. Ella se volvió al ritmo de más rica que ayer, que es el nuevo tema de Anuel, el padre de su hijita, quien por cierto, pues compartió esta imagen, también la rapera, donde se le ve al bebé agarrando la manita de su papi. Pero bueno, obviamente estas imágenes de Yailin viéndola así con esa pechonalidad. Oiga, señores, la bebita se tiene que alimentar. Vamos a hablar ahora de Karol G, porque, ¿qué creen? Adorna la portada de la publicación española El País Semanal, que la llama La Reina del Reggaetón y la Gran Estrella de Medellín, que ha llegado al Big Bang, con su nuevo álbum Mañana Será Bonito. En esta entrevista, la cantante aseguró que comparte más que el despecho con Shakira, pues al igual que su paisana, le teme más al matrimonio que a la muerte. También habló del desamor, que aseguró puede destruir la vida. Y confesó que ahora mismo se siente feliz y que está viviendo un momento muy especial, mas no reveló con quién. El actor Bruce Willis celebró su cumpleaños número 68 en familia y eso sucede un mes después de que se reveló que padece de demencia frontotemporal. Pues algo que alarmó a sus fanáticos, además, es que al parecer le falta un diente, como se puede apreciar en este video que compartió su exesposa Demi Moore. Su situación de salud se ha deteriorado bastante con el pasar de los días. De hecho, la esposa de Bruce compartió un video justo el día de su cumpleaños admitiendo que ella amaneció llorando, pero que ha tenido que ser fuerte por darle ánimo a sus hijas. Quien también se ve muy diferente es la modelo y empresaria Black China, que luce realmente como otra persona y es que se disolvió esos rellenos faciales que tenía, se sometió a una reducción de senos y glúteos y hasta se cortó las uñas. La verdad es que se ve lindísima, así al natural y hasta rejuvenecida. La madre de la hija de Rob Kardashian dijo que estaba cansada de su look y que quería volver a ser Ángela, que es un hombre de pila. Ella también desactivó su cuenta de OnlyFans con la que ha generado 240 millones de dólares. Vamos a hablar ahora de la banda MS que está celebrando sus 20 años de trayectoria musical y los muchachos están preparando varias sorpresas para todo su público. Así que vámonos directamente con mi tocaya Jessica Maldonado. Estás ahí con los chicos en el Kia Forum de Los Ángeles y nos tienes esta primicia. Jessy, esto es algo histórico. Saludos. Así es, tocaya, como bien dices. Qué rápido se pasa el tiempo. 20 años de éxitos de banda MS que hoy fueron homenajeados por las autoridades aquí en Ingo Wood. ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Qué reflexión se hacen? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Jessica también un fuerte abrazo la queremos mucho. Creo que ha sido una carrera llena de retos, ¿no? Creo que nos tocó a banda MS vivir en un tiempo donde la sociedad ha avanzado y evolucionado tan rápido en 20 años. Ha habido tantos cambios que creo que ha sido el reto más difícil, el poder adaptarnos a cada cambio. Y acabo de ver que acaban de grabar con Ice Cube, presúmanme. No, bueno, fue algo que se dio. Siempre hemos dicho que las cosas para que salgan bien no hay que forzarlas, hay que dejarlas que pasen. ¿Y cómo fue trabajar con Ice Cube? Fue muy gratificante para nosotros. A pesar de que no hablamos en un idioma, pues intentamos ahí como podíamos comunicarnos con él. A señas. A señas, sí. Él también es una persona muy dispuesta, disponible y siempre atento con nosotros. Es un gran anfitrión, déjame decirle, cuando fuimos a la entrevista con él a su estudio, a su oficina. Es un anfitrión increíble, estamos muy agradecidos con él y con su gente. Se notó la dedicación que le puso a esta canción. En el video siempre estuvo totalmente atento, proponiendo y también aportando mucho para esa colaboración. Estamos bien contentos con ese resultado. Y bueno, y se van a presentar por primera vez aquí en el Kia Forum el 23 y el 24. Sí, fíjate que tenemos la nueva fecha. Apenas el día de hoy nos dieron la noticia que tenemos nueva fecha. Cuéntame. Sí, muy contentos de que se verá una fecha más y tenemos de invitado a nuestro compadre Muñoz también que va a estar por acá con su música y pues ojalá sea otra más todavía. Eso. Este es un teatro muy de mucho prestigio. Muy emblemático, sí, muy emblemático. Sabemos lo que significa. Hemos tenido la fortuna de estar por muchos años acá en diferentes recintos muy importantes también, pero creo que lo emblemático e importante que es el Forum era como una especie de inquietud o sueño para nosotros y por fin estamos acá y no solamente una, dos fechas. Créanos que estamos bien agradecidos. Ahí está, mira, 24 y 23 de junio. Más ni menos banda de MS con el compa Eden Muñoz casi nadie. Eso. Chicos, que sigan los éxitos. Felicidades en este 20 aniversario que vamos a estar celebrando con ustedes. Pero que les... Te vamos a invitar para que nos acompañen. Claro que sí. Oye, pues, ¿qué les parece si nos despedimos desde aquí y les deseo mucha suerte? Los boletos ya salen a la venta y regresamos con mi Tocallita. Tocallita, no me envidies. Tocallita, nos despedimos desde aquí, desde el Forum en Los Ángeles. Regreso al estudio con ustedes. No le envidies y te alistas porque te dejen venir. Ah, pero por supuesto si ya estoy con un pie en el avión para ir a ver a los muchachones, hombre, y 20 años no se dicen fácil, más bien se dicen fácil, pero no lo han sido y los muchachos de MS realmente que lo han demostrado con tanto trabajo que le han puesto. Por cierto, los boletos salen a la venta para estos shows en Los Ángeles este viernes, así que muy pendientes y yo ya voy alistándome. Gracias. Gracias.